Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar número 143 de TechData. Hoy hablaremos sobre las novedades de licenciamiento de Microsoft CSP. Yo soy Rafael Morales, Software Empowerment and Cloud Business Manager y contaremos con la colaboración de Emma Calle, Internal Sales Specialist Coordinator. Hola, buenos días a todos. Gracias Emma, buenos días. Antes de empezar, bueno, creo que últimamente hemos recibido muchísima información tanto de Trials como respecto a Microsoft. Y queremos también aprovechar este momento para estructurar este tipo de información sobre Trials, novedades de licenciamiento, CSP. Aún así ya os avanzo que este webinar está siendo grabado y lo subiremos a Hola TechData como siempre. Y por supuesto nos podéis hacer todas las preguntas en Questions and Answers para luego al final de la sesión poderlas responder todas. La agenda de hoy. Bueno, hablaremos sobre las novedades en los Trials. Luego pasaremos a hablar sobre las novedades en el licenciamiento. Os presentaremos todos los cambios que hay. Luego hablaremos a qué se deben los cambios, el por qué, o con qué intención lo hace Microsoft y qué podemos aportar nosotros. Y en último caso hablaremos sobre el próximo webinar, que será el jueves 14, importante, no será viernes, es el jueves 14. Y hablaremos de una nueva solución de TechData que va muy ligada a esta sesión. Ya veréis y lo comentaremos al final, cuáles son las principales ventajas, etc. Y el día 14 entraremos en detalle. Historia de un Trial. ¿Por qué empezamos con la historia de un Trial? Bueno, obviamente como todos nosotros, Microsoft se ha ido adecuando a las necesidades que debido a la situación actual que estamos viviendo con el COVID, los requisitos que ha necesitado el canal. Y luego los ha ido amoldando quizá y mejorando esta propuesta y beneficiando tanto a cliente final como a partners. Yo digo que es una historia de un Trial porque realmente sí que han habido bastantes cambios. De hecho, no se descartan más cambios al futuro, pero sí que quiero aprovechar para ponernos un poco en situación y que de cara a vosotros, a vuestros clientes, pues lo tengáis clarísimo. En primer lugar, cuando Microsoft propuso colaborar para intentar optimizar el trabajo en remoto debido a todo el tema de COVID, nos presentó Microsoft Teams Trial por seis meses. Este licenciamiento tenía, los que somos usuarios de Teams, pues se nos quedaba muy corta porque había funcionalidades que no teníamos, sobre todo la del calendario, que para mí es vital, entre otras pequeñas limitaciones. Sí que es verdad que nos daba una usabilidad muy importante de no tener nada a tener. El Teams de Trials ya es un avance. Este Teams sigue disponible, pero que nos encontramos que Microsoft saca un producto mucho más completo en formato Trial, que es el Office 365 E1. Y este es un Trial por seis meses. Ambos conviven. Es decir, yo podía solo coger el Microsoft Teams Trial y mantenerlo, no hay ningún problema, pero lo más normal y lo que casi todos hicisteis era, ya que tengo las dos posibilidades, me voy a la que puede ser mejor para mi cliente final, que era un E1 Trial por seis meses. Desde el día cuatro, Microsoft ha anunciado que este Trial D1 disponible desaparece, ya no lo podemos adquirir como una licencia nueva. Y es aquí donde entramos y cambiamos el concepto. Ya Microsoft no habla de Trials, sino que pasa a hablar de promociones, new promos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se estructuran estas new promos? Bueno, más o menos siguen la misma línea. ¿Vale? Es decir, el E1 es muy similar a un Business Essentials y lo que Microsoft permite es, ok, ahora como Trial, lo que voy a poner es Microsoft 365 Business Basic, que es el antiguo Business Essentials y estará limitado hasta 300 usuarios. Y para más de 300 usuarios, mantendré el E1. 300 usuarios, de 300 usuarios a 3.000. No es muy habitual ver E1 con más de 3.000 usuarios, pero Trial, pero bueno, es el abanico que nos abre Microsoft. ¿Qué limitaciones o ventajas tiene esta nueva promoción? Bien, primero de todo, estará disponible hasta el 30 de junio. Después del 30 de junio, no se podrá adquirir. En ambos casos, tanto en el E1 para, digamos, Enterprise o para el, hasta ahora, Office 365 Business Essentials, será exclusivo para nuevos clientes, no para clientes existentes. ¿Cómo plantea Microsoft este Trial o esta promoción? Los primeros seis meses están exentos de pago. Eso sí, hay un compromiso, que obviamente se puede, pero el compromiso de que esté este cliente un año. ¿De acuerdo? Podríamos decir que es exactamente lo mismo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Porque sería el E1 y que cuando llega el mes 6, automáticamente, sin necesidad de realizar ningún cambio, pasa a ser en modalidad de pago. Este sería el concepto base, ¿vale? Ahora tenemos que ser conscientes de que los primeros seis meses van a ser gratuitos y luego se empiezan a cobrar. Se empieza a cobrar, obviamente, desde el mes 7 al mes 12. Es posible que aquí haya algún pequeño matiz, Microsoft está trabajando, nosotros hemos expuesto, bueno, Canadá ha expuesto ya algunas dudas, no creemos que sean cambios muy relevantes, pero tenéis que estar informados, ¿vale? Y muy importante, los Trials, de E1 Trials, de menos de 300 usuarios, no estarán disponibles a partir de ahora. Eso sí, se mantienen las condiciones para todos los clientes que a día de hoy sí que habéis adquirido o habéis vendido, bueno, ofrecido a vuestros clientes finales este E1 Trials. Por lo tanto, en resumen, a partir de ahora, ¿qué podemos ofertar o dedicar a los clientes finales? Si son menos de 300 usuarios, Business Basic, el antiguo Business Essentials y los primeros seis meses estarán exentos, siempre y cuando sea un cliente nuevo y hasta el día 30 de junio. Una vez explicado este punto y si queréis, si tenéis preguntas, pues por supuesto las contestaríamos al final de la sesión por questions and answers, vamos a hablar de cambio de licenciamiento. La webinar de hoy no será como en otros casos, que veo muchos nombres conocidos, no nos alargaremos demasiado, realmente queremos posicionar cuáles son los cambios que ha hecho Microsoft, cómo nos afecta y cuáles son las oportunidades de negocio. Empecemos. Tenemos que mentalmente tener esta estructura de los nuevos planes. Office 365 para Office 365 Business cambia de nombre. Este producto intentemos, bueno, desaparece realmente. ¿Vale? y solo tendríamos Office 365 en formato Enterprise, para Enterprise. ¿Qué tenemos para empresas Business de menos de 300 usuarios? Pues tendremos el Microsoft 365 for Business, tendremos Microsoft 365 for Apps o Apps y si son empresas de más de 300 usuarios que necesitan políticas y seguridad, pues Microsoft 365 Enterprise. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Cambio de nombre. Realmente, lo único que hay para Microsoft 365 Business, el área Business, es un cambio de nombre dando un mismo valor y con un mismo precio. Por lo tanto, Office 365 Business Essentials cambia y pasa a llamarse Microsoft 365 Business Basic. Luego entraremos en la lógica de los nombres. Es el producto realmente Business más básico. Siguiente punto, Office 365 Business Premium pasará a llamarse Microsoft 365 Business Standard y aquí luego haremos mucho hincapié en el cambio de nombre. Y el actual Microsoft 365 Business pasa a llamarse Microsoft 3.6.5 Business Premium. ¿Por qué? Porque realmente es el producto Premium dentro de Microsoft 365 for Business. Antes, esto podía llevar a error. Hacemos un breve review de qué soluciones tenemos en cada uno de los planes. Microsoft 365 Business Basic Antiguo Essentials dispone de Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, es decir, las herramientas de seguridad y como aplicación no tendremos Work, Excel, PowerPoint, etcétera. Lo tendremos obviamente online. Esto no cambia, seguimos el mismo formato. Microsoft 365 Business Standard. Si miramos atrás, sería el Business Premium. Ahora, Business Standard y mantiene todas las características que tenía Office 365 Business Premium. ¿De acuerdo? Tanto Exchange, herramientas colaborativas como la posibilidad de trabajar con las aplicaciones instaladas en el PC de Word, Excel, etcétera. Y ahora sí, el gran cambio que entra en esta línea de planes, Microsoft 365 Business Premium donde contaremos con Exchange, contaremos con herramientas colaborativas, Outlook, las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, instaladas en el PC y online obviamente, más Intune, Azure Information Protection, Defender, Conditional Access y Windows Virtual Desktop que para muchos de vosotros es un producto muy importante. Esto es también, yo creo que ha sido un detalle o tenemos que tener un detalle a tener en cuenta y es que Microsoft también ha reorganizado su web mostrando todos los productos Business Premium. Por lo tanto, para aquellos que hasta ahora estábamos ofertando el antiguo Microsoft 365 Business, era complicado a veces situarlo en conversaciones con cliente, tenías que cambiar de pantalla si les enseñabas la web de Microsoft, ahora no, ahora todo es mucho más intuitivo. Bueno, ¿y qué tenemos respecto a precios? De hecho, estos precios son de la web de Microsoft, son PVP. Microsoft 365 Empresa Básico se mantiene con 4,20, Microsoft 365 Empresa Estándar 10,50 y el plan premium Microsoft 365 Empresa Premium 16,90. Si dejamos de lado los planes Business y saltamos a los planes conocidos como Apps, ahora Microsoft sí que ya lo diferencia bastante, ya les pone casi otro nombre o les pone directamente otro nombre, pasamos a hablar de Microsoft 365 Apps. ¿Cuáles son estos antiguos planes? Bueno, pues el Office 365 Business y el Office 365 ProPlus. No son los productos que normalmente más vendéis, pero sí que son productos que sí que tienen una cierta recurrencia. Recordad que estos productos su foco son las aplicaciones. Es decir, Excel, Word, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo pasamos a llamarlos ahora? Si estamos hablando de aplicaciones, lo más lógico es que mencionemos el nombre de Apps, ¿no? Microsoft 365 Apps for Business que hace referencia a que son menos de 300 usuarios y en el caso del Office 365 ProPlus pasa a llamarse Microsoft 365 Apps for Enterprise. La diferencia que son más de 300 usuarios. Realmente mantiene todas las otras características o características añadidas que tenían tanto como ProPlus como Business. ¿De acuerdo? Y, por último, una línea algo menos conocida que no es que realmente tenga un movimiento o una recurrencia elevada, pero sí que hay cambios en este sentido. ¿Vale? Nos encontramos entre Microsoft 365 F1, Microsoft 365 F3 y, ahora sí, Office 365 F3. ¿Qué quiere decir Fairlines Workers? Bueno, Microsoft tiene estos productos que ya os digo que tienen muy poca recurrencia que muchos no conoceréis, realmente no son muy vistos, para usuarios no de PC, usuarios realmente o quizá un entorno más de operario. ¿Vale? Aquí podemos ver básicamente o tiramos por la parte, en el caso del F1, por la parte de seguridad y Teams o en el caso del Office 365 F3 sí que contamos con email, buzón de email, etcétera, o si contamos con Microsoft 365 F3, producto bastante más completo, sí que hablamos de seguridad, de Office, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle, ya os digo, no es un producto muy habitual y si tenéis preguntas pues las respondemos sin problema. Hemos ido bastante rápido, por lo tanto, si tenemos una visión general de planes, siguiendo con la primera slide, ¿cómo lo enfocamos o qué planes tengo que tener yo en mente? ¿De acuerdo? Por la parte de Microsoft 365, para Enterprise tengo los, para empresas muy grandes que tienen operarios, almacén, etcétera, pues podré ofertar un F1, un F3 y mantenemos o mejor dicho, mantenemos y añadimos al Office la capacidad de seguridad en un E3 y un E5, por lo tanto, para Enterprise de Microsoft 365 tengo un F1, un F3, un E3 y un E5. Los cambios principales, ¿dónde se han realizado? En Microsoft 365 for Business. Aquí realmente hay tres planes. Partimos de la base de que hay tres planes, el Basic, el Standard y el Premium. Basics, todo online, Standard, puedo instalarlo en local y puedo tenerlo online y el Premium, puedo instalarlo en local, puedo tenerlo online y además, tengo características de seguridad y obviamente upgrades, como ya sabéis, pues de Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en tercer lugar, referente a Microsoft 365, Microsoft 365 Apps, donde lo único que necesito son aplicaciones, no necesito de tips, no necesito de SharePoints, realmente es un producto que cada vez se vende menos y tenemos la posibilidad de si son menos de 300 usuarios Business y si son más de 300 usuarios Enterprise. Por último, sí que mantenemos la línea de Office 365 solo para Enterprise y disponemos de plan E1, del plan clásico E3 y de First Workers para el F3. si nos llevamos o intentamos estructurar nivel de precios que tienen estos planes, podemos ver que realmente han mantenido todos los precios que teníamos hasta ahora. Como esta presentación os la pasaremos y además estará subida a holatecdata.com dentro del área cloud, podréis acceder a visualizar todos los precios de una manera ordenada. Estos precios recordad que son precios PVP, son precios que están publicados en la web de Microsoft. Ahora sí, porque realmente ya nos estamos encontrando ante estas preguntas a qué se deben los cambios de Microsoft, por qué Microsoft ha movido esta ficha. Realmente lo que ha buscado es alinear los nombres de los SkyU's con la familia de productos dentro de Microsoft 365 Empresa. Antes teníamos que hablar de dos productos que era el Microsoft 365 y el Office 365 para ofertarle a clientes de menos de 300 usuarios. Realmente no era algo sencillo. Además no tenían el mismo precio porque Microsoft 365 Business en el antiguo es un precio bastante elevado. bueno, bastante elevado. Es un precio superior al Business Premium. Y había desde mi punto de vista temas ilógicos, ¿no? Es decir, el SkyU de precio medio se llamaba Office 365 Business Premium mientras que el SkyU Premium el más completo se llamaba Microsoft 365 Business. Estoy seguro que en reuniones con vuestros clientes finales que se han conectado a la web de Microsoft y que también han ido obviamente a revisar precios os comentaban ¿por qué me estás vendiendo un Premium? ¿Por qué un Premium? ¿Por qué me quieres vender o me estás ofertando un Microsoft 365 Business si hay un Office 365 Business Premium que sería lo mejor? Y argumentarlo a veces era un poco complicado. Y en segundo lugar Office 365 Business Essentials tiene más valor de servicios en la nube que un Office 365 Business. Por lo tanto llamar y llamar Essentials algo que realmente es mejor que el producto superior bueno también era poder entrar en discusiones ¿no? O en matices. Ahora no. Ahora los tenemos ordenados ¿no? Tenemos un producto básico tenemos un producto estándar y tenemos un producto Premium dentro de la línea de Business. ¿que solo quieres aplicaciones? Pues no hay problema tenemos un producto exclusivo para apps más de 300 o menos de 300. Por ir acabando con este tema ¿qué preguntas o nos habéis trasladado que os habéis encontrado? Y si queréis compartir alguna experiencia adelante podemos hacerlo por el Questions and Answers pero algunas preguntas ¿qué significa esto para los clientes actuales? Los clientes que tenían su Office 365 Business Premium ¿qué le va a pasar a este cliente? ¿le vamos a migrar directamente al Microsoft 365 Business Premium? No. No. Lo único que les pasa es que si les actualiza el nombre nada más los que estaban en Office 365 Business Premium ahora se llamarán les pondrá arriba dentro de office.com les aparecerá Microsoft 365 Business Standard sin más no les afectará en nada más ¿la marca Office desaparece? Esto es algo que según qué círculos ya hemos ido comentando no no desaparece Microsoft la quiere mantener la quiere mantener porque porque es como muchos de los usuarios conocen a Microsoft ¿y hay cambios adicionales en los escayos de Office Enterprise? No. Recordad que dentro de Enterprise mantenemos el E3 que es el más habitual Office 365 Enterprise esto básicamente ha ido focalizado en empresas de menos de 300 usuarios Por acabar con este con este tema Microsoft presenta esta slide a mí me parece realmente muy coherente y el por qué va realizando estos cambios y por qué realiza el cambio de nombres y cómo cree que vosotros lo podéis enfocar de cara a cliente o quizá internamente Partimos de la base de aquí tenemos los productos Un segundo Aquí tenemos los tres productos para empresas de menos de 300 usuarios Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard y por último y el Premium Microsoft 365 Business Premium ¿Qué capacidades de servicios o qué beneficios o run rate revenue le puedo obtener a cada uno de los planes? Normalmente histórico el partner tiene un coste o ofertáis un coste de setup de este producto en este caso sería de Sentias el Business Basic Luego si normalmente tenéis un recurrente o siempre tenéis un recurrente de licenciamiento y en vuestros oferta cliente pues ofrecéis el BrickFix Manager Service que no viene a ser otro que un soporte de incidencias que vosotros podáis cobrar a vuestros clientes aquí os pongo Microsoft nos presenta según qué márgenes o bueno básicamente es por la línea de servicios que le podemos ofertar al cliente si saltamos a Business Standard antiguo Office 365 Business Premium aquí sí que nos daba algo más de margen a la hora de hacer una venta realmente beneficiosa para cualquier partner que obviamente somos conocedores son los servicios vale pues si yo instalaba un Microsoft 365 Business Standard antiguo Office 365 Business Premium tenía un setup tenía un revenue de licenciamiento cada mes me llevaba un margen y además esto me permitía al estar aplicaciones en escritorio pues el ofertar un backup de terceros o un backup que vosotros podéis proporcionar un soporte proactivo no de incidencias sino de mejoras porque aquí ya podíamos empezar a jugar más con Power Automate podíamos empezar a jugar más o nos dan más oportunidades con Power Apps etcétera muy importante teníais la capacidad de hablar de educación de educación en el sentido de voy a enseñarte a utilizar todas las herramientas muchos de los partners esto lo habéis explotado de una manera excelente y luego pues obviamente la parte de cambio de management a nivel de deployment a nivel de gestión es un producto mucho más completo necesita de algo más de asesoramiento que en un sentido qué oportunidades se os abren ahora con un Business Premium pues vamos un paso más allá tenéis el setup tenemos un monthly revenue un revenue mensual un beneficio mensual por la reventa y aquí sí que haciendo el deploy de herramientas de seguridad pues entre ellas me permite el device management la gestión de dispositivos la seguridad la gestión de seguridad de compliance soporte sobre sobre este tipo de soluciones un identity un identity management el multifactor tan famoso un threat protection políticas de compliance modernización app modernization bueno esto quizás algo más específico y el pues el management o deployment que puede haber por detrás de cada una de estas soluciones que además es recurrente por lo tanto tenemos que enfocarlo como una una oportunidad de negocio ahora ya sí que Microsoft 365 es un producto demandado en el mercado es un producto Microsoft 365 Business Premium es un producto demandado en el mercado es un producto se puede decir que ya empieza a entrar en fase de consolidación pues aprovechemos este cambio de nombre y ofertemos la parte Premium ¿no? ahora sí por último y antes de entrar a las preguntas dando ¿qué? dando continuidad a esta sesión y focalizándonos en nuestro quizás en el producto Premium Microsoft 365 Business Premium desde TechData hemos desarrollado una solución click to run sencilla click to run es que lo podemos hacer de una manera inmediata sencilla optimizando vuestro tiempo minimizando los errores de despliegue de soluciones de seguridad que vienen incluidas dentro de un Microsoft 365 Business Premium es decir no tengo el excesivo conocimiento para hacer despliegue de según qué herramientas o es la primera vez o realmente invierto muchísimo tiempo no hay problema en TechData hemos creado una solución para optimizar vuestro tiempo minimizar los errores y hacer una venta mucho más sencilla en el próximo webinar que recordad que es el jueves 14 no será viernes será jueves 14 desde TechData se os presentará la solución de Microsoft 365 con Secure Score click to run Modern Workplace con Secure Score click to run donde podremos entrar en mucho más detalle os enseñaremos las ventajas desde un punto de vista comercial podréis acceder a este licenciamiento para poder hacer pruebas y básicamente los principales key products que encontraremos pues nos nos hace mucho más sencillo o sencillo el despliegue de MFA para todos los usuarios nos hace mucho más sencillo el despliegue de ATP a nivel de Safe Attachment y Safe Links de Microsoft 365 y podemos configurar el Exchange DLP o DLP a nivel de políticas para todos los usuarios por lo tanto vamos a optimizar muchísimo el tiempo ya hay información dentro de Hola Tech Data ya hemos empezado a hacer nuestros primeros emailings hemos realizado una nota de prensa ahora lo siguiente es que la semana que viene os enseñaremos a usarlos enseñaremos cuáles son las principales ventajas y os invitaremos a que lo probéis y nos deis vuestro feedback y hasta aquí muchísimas gracias por la sesión de hoy ha sido una sesión corta creo que ha sido una sesión muy muy directa hemos comentado todos los cambios hemos comentado posicionamiento de Microsoft oportunidades a partir de aquí por favor vuestras vuestras preguntas Antonio Ferrandiz nos pregunta ¿qué tal Antonio? ¿cuánto tiempo? nos pregunta ¿se puede adquirir un add-on si tengo licencia estándar? no entiendo muy bien pero contando que en Microsoft hay más de 700 add-ons si tengo un Microsoft 365 business estándar sí que puedo adquirir una licencia pues por ejemplo un add-on de MS o una licencia única y exclusivamente de ATP sí si es posible por favor las preguntas por questions and answers que así las podemos gestionar de una manera un poco más ordenada perfecto entendido Antonio más preguntas bueno son por el chat intentemos por favor por questions and answers hola una pregunta sobre la demo de 30 de junio ¿puedo vender un plan E3 a un cliente final de menos de 3 usuarios? bueno creo que son dos preguntas diferentes ¿puedo vender un plan E3 a un cliente final de menos de 300 usuarios? sí puedes venderlo mi recomendación yo ofertaría un Microsoft 365 Business Premium es más completo si nos vamos aquí podéis ver Business Premium PVP 1690 un Office 365 E3 1970 y normalmente trae bastante más o los principales productos están mucho más concentrados en un Microsoft 365 Business Premium a no ser que necesites más tamaño por ejemplo de capacidad en el bufón de correo necesites un plan de dos de exchange o un plan dos de sharepoint entonces sí tienes que ir a versión S3 y quizás lo pregunta por eso Rafa efectivamente es decir a número de planes tendría más sentido Microsoft 365 Business Premium si buscamos algo en detalle pues sí que podemos ir a buscar las ventajas de un Office 365 E3 gracias Emma nada más preguntas vale vamos a ver gracias hola sobre la demo sobre la nueva demo de 6 meses gratis si tengo un TENAN en demo ya se puede activar este tipo de licencia no entiendo muy bien la pregunta esto es para clientes nuevos que no han tenido licenciamiento previo respecto a cómo explicar si tienen un trial o no eso es algo que no nos hemos encontrado hasta ahora podríamos realizar la prueba pero básicamente está focalizado en cliente 100% nuevo dentro de Microsoft hay una pequeña limitación que es que no haya tenido o que no haya tenido producto durante los últimos 30-60 días obviamente como esto no nos ha pasado aún no nos hemos encontrado así que hemos hecho algún test pero si no yo no vería problema David lo único es que sí que merecería la pena que lo pudiéramos revisar algún día Microsoft penalizará sus clientes directos con suscripciones con compromiso anual cuando las dan de baja no Rodrigo no digamos que el compromiso tanto de contratos mensuales como de contratos anuales por defecto y más que es un concepto es decir ¿por qué? porque Microsoft se compromete a mantenerte el precio durante 12 meses yo empiezo a día de hoy un contrato de Microsoft Microsoft 365 Business Premium y lo empiezo a día de hoy Microsoft en pago mensual Microsoft me va a mantener este mismo pago mínimo seis meses en caso de que cambiara que en los últimos cinco o seis años no ha cambiado de precio pero eso quiere decir el el compromiso anual y obviamente este compromiso lo puedo pagar por adelantado en formato anual o puedo pagarlo mes a mes vamos a ver más preguntas por aquí ¿qué licencia necesitaría Juan Manuel Benítez ¿qué licencia necesitaría para realizar Live Event Engine Teams Office 365 E3 o también tengo alguna con M365 pues esto no sé si Emma tú tienes últimos detalles si no ya os ha de te lo busco te lo busco tengo la información por aquí déjame un segundito que la busque perfecto Microsoft Live Events realmente es algo que Microsoft es un producto bastante entre comillas bastante novedoso de hecho ha realizado bastantes cambios y aquí lo que os puedo decir es que bueno están introduciendo cambios de que ahora si el perro ladra por detrás en una sesión de Microsoft Teams ya no se escuchará tanto buscamos el licenciamiento Juan Manuel y te lo indicamos buenos días para los para los clientes que tienen que renovar sus licencias próximamente el cambio de tipo de licencia va a suponer una subida de precios hay renovaciones y hay renovaciones que ya tenemos ofertadas antes de este cambio no 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 va a cambiar el precio es decir si yo antes tenía un cliente que le había ofertado un Office 365 Business Premium lo único es que ahora el mismo producto se llamará Microsoft 365 Business Standard pero el precio no cambia lo único que cambia es el nombre y la renovación el cambio se les hará directamente en su en su panel Julio Rodanes ¿incluye algún plan Microsoft 365 Business derechos de virtualización de escritorio o tenemos que ir a los E3 E5? perdona Julio voy a hacer un matiz Microsoft 365 Business a día de hoy ya no tenemos que decir que ya no existe ahora sería Microsoft 365 Business Standard o Microsoft 365 Business Premium el que tendría la capacidad de virtualización corrígeme si me equivoco Emma sería el Business Premium y para el tema de eventos en vivo sí que es imprescindible que sea una versión Enterprise E1 E3 o E5 pero Enterprise Perfecto pues la respuesta de Juan Manuel contestada y la de Julio creo que también Julio no es necesario ¿vale? con la licencia de Microsoft 365 Business Premium puedes ofertar virtualización de escritorio Raúl Tamarit tenemos clientes a los que ofertamos Office 365 E3 antes llamados Office 365 Enterprise E3 19,70 no sé si he entendido bien que las funcionalidades de producto están incluidas dentro del Microsoft 365 Empresa Premium 16,90 no, no están es lo que hemos comentado antes las mismas funcionalidades no están Microsoft 365 Empresa Premium el antiguo Empresa Premium te incluía los planes uno tanto de Exchange como de SharePoint mientras que el Office E3 se nos va a los planes 2 de cada uno de los productos de ahí la diferencia de precio correcto si realmente no buscamos esto en concreto y lo que y estamos hablando de una oportunidad de menos de 300 usuarios pues podríamos ofertar el Business Premium que os da más capas de seguridad si no pues siempre tendréis el E3 espero Raúl que te hayamos podido contestar parece ser que ya no hay más preguntas sí, gracias nos confirma Raúl perfecto parece ser que ya no hay más preguntas muchísimas gracias a todos por por atender la sesión por prestar vuestro interés por las preguntas creo que es muy importante que lo podamos compartir dentro de nuestra comunidad concretamente la comunidad de Tech Data invitaros al próximo webinar que realmente es muy 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 interesante y parece ser que hay una última pregunta buen día los partners que no entendemos mucho sobre seguridad existen cursos sí hemos realizado existen grabaciones de cursos existen formaciones podéis comentar con cualquiera de nuestros pre-sales o en Jade Sales y además a la hora del deployment mediante esta mediante la el click to run que presentaremos la semana que viene hace muchísimo más sencillo todo tipo de deployment al final y permitidme intentarlo llevar a algo simple las herramientas que traen Microsoft 365 Business Premium son unas herramientas de altísima calidad de altísima son unas soluciones realmente muy potentes necesarias adecuadas para clientes empresa Premium para clientes de menos de 300 usuarios pero los conceptos no son excesivamente complicados tenemos un webinar que hicimos sobre Microsoft 365 que os puede ayudar muchísimo lo tenéis disponible dentro de holatecdata.com dentro del área cloud nos preguntan dónde se encontrará dentro de esta grabación lo confirmado dentro del área cloud tendréis la presentación y tendréis la grabación además os enviará el link por email contactaremos con vosotros para conocer el feedback de la sesión y para ver si realmente hay oportunidades dudas que podamos argumentarla sin ningún problema durante la próxima semana van apareciendo más preguntas no acabamos no hay problema vamos a intentar dar respuestas a todos vamos a ver perfecto me confirman que las respuestas las habéis entendido perfectamente nos hemos explicado buen día clientes Saúl bueno buen día clientes que ya que ya con licencias clientes ya con licencias Office 365 Essentials Office 365 E3 en otros CSP diferente a TechData ¿se conoce la fecha de vencimiento anual de los diferentes grupos de licencias para un mismo cliente? ¿son diferentes? no entiendo muy bien el posicionamiento y la pregunta sería ¿es conveniente trasladar a Stream1 estas cuentas? ¿coste adicional si se trasladan en una fecha próxima al vencimiento? ¿hay interrupción de servicio en Office 365 a trasladar? no que las trasladéis a TechData obviamente siempre son bienvenidas además os ayudaremos como siempre y estaremos encantados en hacer ese traspaso de cuentas no tiene ningún coste adicional ¿vale? esté o no esté próximo al vencimiento es decir aunque la dieras de al taller lo único que puede cambiar de fechas el único movimiento que puede cambiar de fechas es si emigramos una anual es decir un pago que ya habéis realizado por adelantado y ahora se emigra cambiaría las fechas normalmente saléis beneficiados ¿por qué? porque en Microsoft cuando canceláis un contrato anual Microsoft y TechData están obligados estamos obligados a abonaros lo que no habéis consumido es decir si yo solo he consumido tres meses de un Business Basic y pagué por adelantado doce meses pues TechData os devuelve la diferencia estos nueve meses exacto en el caso de SSP siempre hablamos de pago por uso real con lo cual siempre los meses que no utilicéis tanto TechData como cualquier otro mayorista está obligado a haceros el reembolso de ese dinero de la parte proporcional licencias que no hayáis utilizado y para el cliente es algo totalmente transparente o sea el cliente final no ve en ningún momento que vosotros habéis hecho esta gestión no se da cuenta porque no hay ningún tipo de cambio visible para él no hay interrupción de servicio es simplemente un tema puramente administrativo pero no afecta para nada al cliente correcto por lo tanto el concepto es que tanto las anuales como las mensuales se pueden cambiar sin problema las anuales sí que es posible que cambie el contrato bueno más que el contrato cambiará el periodo de facturación tendrás doce meses extra pero bueno normalmente todo esto son ventajas cuando entramos en detalle en una operación lo veis como ventajoso y para vosotros como partner siempre es mejor tenerlo todo en la misma consola creo que es tener a todos los clientes ubicados en la misma en la misma consola y trabajar con la misma herramienta ya sea string one o cualquier otra plataforma pero siempre es mucho más sencillo para llevar el control de las licencias además os podéis beneficiar de las soluciones click to run por ejemplo entendido perfecto Miguel Ángel también nos da las gracias perfecto y en el calendario publicado en Hola Tech Data para ese día no vemos este evento publicado quizá aún no habéis tenido tiempo de publicarlo me refiero al del día 14 de mayo os enviaremos un email entre el lunes y el martes y publicaremos los de todos los webinars que vamos a tener durante mayo y durante junio así que sí lo podéis encontrar a partir del lunes de la semana que viene y además como siempre os enviaremos un email gracias Raúl por el interés ahora sí creemos que ya no hay más más preguntas hemos respondido 19 preguntas muchísimas gracias a todos por el interés en la sesión muchas gracias Emma por respuesta por tu conocimiento de todo el licenciamiento y os esperamos la semana que viene en el próximo webinar jueves 14 de mayo muchísimas gracias a todos por la colaboración y por la asistencia un saludo hasta luego un saludo